Saludos, oiga de todo lo que vamos a hablar en los próximos 30 minutos. De presos políticos y políticos presos, de la suspensión del general Brown, de cómo resolverlo de la mina de San Juan, de militares haciendo campaña, de Abel sangrando por la herida, de los chinos ganando terreno, del aumento tarifario en colegios, del buen médico que no era médico, de la cantidad de dinero sucio, bueno, y de varios temas más, así que mucho material. Comencemos. Bueno, la noticia que ha sacudido esta semana pasada y de la que ya todo el que tiene un programa de radio, de televisión o por las redes ha hablado hasta irse de cabeza. Opiniones. Bueno, la han estrujado, la han exprimido, la han vuelto a lavar y bueno, por eso yo no tenía intenciones de hablar sobre ese tema, ¿no? Por tan manuseado que está. Pero usted sabe que me estoy refiriendo al arresto del grupo de ex ministros del gobierno de Danilo Medina. Luego de 40 allanamientos que realizó la Procuraduría General de la República en la madrugada del domingo pasado, ¿no? Desde que yo vi las primeras informaciones que se publicaron, yo pensé, caramba, pero no había necesidades de aparataje y hacerlo de madrugada, en un fin de semana. Digo específicamente en por lo menos el caso de los más relevantes funcionarios apresados, o sea, de Gonzalo, de Peralta y de Donald Guerrero, porque estas personas, cuantas veces habían sido solicitados por el Ministerio Público, se presentaban a su cita allí. Entonces, pensé yo en ese momento, no había por qué sospechar que esta gente iba a huir si se les enviaba a buscar para dejarlos detenidos, ya con fines de acusación formal ante un juez, ¿no? Pero alguien me recordó que hay un procedimiento, hay un protocolo que se debe seguir en la búsqueda de pruebas y que en realidad no se violó realmente ninguna ley con hacerlo de esa manera. Bueno, ok, ok. Pero, ok, me llamó la atención la reacción inmediata de don Hipólito Magía, el mismo domingo en la mañana, creo que en Asua estaba con el presidente, y reaccionó don Hipólito, que ha sido un gran defensor de Danilo Medina, y quien sostiene que a los expresidentes no se les debe tocar, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, porque no hay razón de engalanar a un expresidente con impunidad por el simple hecho de haber sido presidente de este país, pienso yo, ¿no? Pero bueno, entonces, con relación a este caso, don Hipólito hasta dijo que él es enemigo, del esquema de la justicia dominicana, le entró a la Suprema Corte de Justicia, dijo que no hay libertad, no hay tal libertad de la justicia aquí, que eso que ocurrió es retaliación, retaliación política, etc., ¿no? En resumen, un paquete de comentarios que hubieran parecido de alguien que no está ligado al presente gobierno, ¿no? La gente del PLD reaccionó violentamente, aunque en principio me resistía a creer que fuera el partido quien organizara esa turba abanderada y agresiva que fue a provocar la autoridad en la Procuraduría, pero cuando vi los carteles que llevaban, recién hechos, porque era con la foto de Gonzalo y eran alusivos a el hecho del apresamiento, y esa fuerza de choque que llevaba el grupo compuesta por cuatro diputados amparándose en su impunidad y fuerza legal, pues ahí yo no tuve duda de que eso fue diseñado así por el mismo partido, ¿no? Que eso salió de allá, de las entrañas, o de alguien de allá, ¿no? Un partido que tras el hecho se lanzó a amenazar con movilización a nivel nacional. Yo creo que entonces el error fue doble. Ellos tienen la suficiente madurez y experiencia para no haber reaccionado en caliente, como lo hicieron. En política se piensa en frío. Ellos lo saben, pues son muy veteranos. Aparte de eso, la salida del país de Danilo Medina tres días antes de este arresto, hay quienes creen que eso tuvo que ver con los arrestos, otros que no, que alguien lo llamó, hasta me han dicho quien lo llamó fue fulano de tal para avisarle. A él no lo estaban buscando. Y todos los movimientos de Danilo son bien conocidos por los organismos de seguridad del Estado. En todo caso, lo hubieran agarrado antes de salir del aeropuerto, como aquella vez agarraron a Yanalán. Ahora bien, después de las experiencias del pasado, que en cierto modo han desilusionado a muchos que esperaban otros resultados a estas alturas, lo que se espera ahora son conclusiones reales, con condenas a quienes merezcan ser condenados. que si decidieron arrestar y acusar sea porque tienen los expedientes completos y bien estructurados para que no se caigan, que los argumentos tengan peso, y por supuesto que todo esté sujeto al famoso debido procedimiento y a las leyes. Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente político y no necesariamente jurídico, si este operativo termina en un fracaso, el costo para el proyecto reeleccionista del presidente puede ser muy alto por la sencilla razón de que lo que motivó más el voto a favor de Luis Abinader en el 20 fue la esperanza de castigo a los corruptos y la promesa de la justicia independiente. Pero si el ciudadano común termina convencido de que esa justicia no funciona, entonces el billete reeleccionista se puede pelar. Bueno, hasta ahí por el momento. Dentro de un rato comenzamos con las felicitaciones. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, Quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Comenzamos hoy! felicitando al jefe de la Policía Nacional por haber ordenado la suspensión en funciones del general Brown Pérez, obligándole incluso a entregar su arma de reglamento y su carnet, como si a Brown se le estuviera investigando por un delito. ¿Cuándo? Bien sabe el jefe policial que el conflicto surgió entre el comisionado José Vila y el general Brown porque, bueno, Vila quería o quiere controlar o disponer del sistema, el sistema de depuración de personas llamado Constantino, que es una plataforma que es una creación y es propiedad intelectual del general Brown. Entonces la grabación de esa ardorosa discusión circuló por las redes y el que la oye bien se da cuenta fácil de que esa discusión se produjo en el despacho del jefe de la policía, del director, lo cual significa que él estaba presente y sabe que el origen de todo fue que el general Brown se negó a vender los derechos del sistema como quería o quiere el asesor Vila. Ahí no hay nada más que investigar, y es lamentable que esa discusión haya generado esa suspensión mientras dure la investigación. ¿Investigación de qué? Ese memorándum de fecha 21 de febrero pasado, donde la Dirección de Recursos Humanos dispone la suspensión de la suspensión por recomendación de la dirección de asuntos legales de la institución. Eso es un desagradable gesto de debilidad. Y sin dudas, como dice un amigo mío, ponerse la soga al cuello. Felicitaciones a los pobladores de San Juan de la Maguana, porque según una encuesta realizada por Gallup, allá en la zona, más de un 60% estuvieron de acuerdo en que se haga el estudio ambiental para determinar si procede o no la explotación del oro que está bajo sus pies. La verdad es que nunca hemos entendido por qué no se ha permitido que se realice ese estudio. Porque ese sería el instrumento para hacerle saber, o sea, tanto a los que se oponen como a los que están de acuerdo, la factibilidad o no de su explotación, esa es la llave, sí o no. Lamentablemente, en este caso, han influenciado intereses políticos, donde algunos, no todos, esos políticos parece que han aspirado a una tajada demasiado grande para poder ablandar sus posiciones en contra de la explotación, Cafecito Santo Domingo nunca cae mal. ¿Ya me entiende? Pero ojalá que ya se haga el estudio y se termine con este tira y jala. Porque si no se hace, esa empresa nos va a llevar a un arbitraje internacional que puede costarnos mucho. Esa gente ya tiene invertidos varias decenas de millones de dólares en ese proyecto. Pero si el estudio ambiental dice que no, pues no. Y todos felices. Ahora, si dice que sí, hay que dejarlo hacer los hoyos. Felicitaciones al director general de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, director general de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, por el video que subió a las redes, donde él, junto a un soldado subalterno no uniformado, pretende hacer una demostración de cómo emplear el aumento de 5 mil pesos mensuales que van a recibir los soldados. Desgraciadamente, la demostración estuvo salpicada de política. Algo que hace mucho no veíamos en un militar desde aquellos tiempos en que salían a la calle los militares con banderas rojas en la punta de los fusiles. En este video, aparte de la supuesta demostración de cómo rendir el aumento, algo que también me pareció bastante disparatado, ahí hay una petición al presidente de que se reelija por cuatro años más. Y nos pareció extraño que el ministro de las Fuerzas Armadas no se haya referido a este, qué sé yo, yo lo llamaría desaguisado, aplicando sanciones que corresponden. Porque son detalles que civiles pueden pasar por alto, pero no en el sector militar, ahí dejan un residuo peligroso para la imagen de las Fuerzas Armadas. No aspiramos a que se cancele o se ponga en retiro al general y al soldado, pero sí que se apliquen sanciones y se den a conocer públicamente para que esa acción no sea la puerta por donde se cuele una cadena de exposiciones políticas a cargo de militares políticamente tendenciados. Ojo, ¿ok? Felicitaciones al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, don Abel Martínez, porque en una actitud molesta de crítica dijo que los dirigentes que renuncian de esa organización para pasar al PRM lo hacen en busca de decretos, de cargos y de favores. Que no es verdad que la renuncia de altos dirigentes de esa organización política como Julio César Valentín, Luis René Canaán, Euclides Sánchez y otros, que no es verdad que se deba a que ese partido, el PLD, ha perdido su esencia democrática, sino a que el partido no puede dar decretos, no puede nombrar encargos diplomáticos, ni puede resolver algunos problemas de esa gente. Y que como algunos se insertan en los partidos para saborear esas mieles, cuando no están degustándolas, se van. Bueno, mire, yo Abel Martínez o cualquier otro alto dirigente del PLD no tocaría más ese tema. Porque eso de insertarse en un partido buscando beneficios, eso es una cadena de la cual el PLD no se ha librado, ni el PRD, ni los reformistas, ninguno. Lo que ocurre ahora ya ocurrió cuando ellos estaban en el poder. y ese estilo de crítica no ayuda en nada, por el contrario. Hablar de eso lo que refleja es dolor, es rabia, molestia, porque se fueron. A pesar de que otro alto dirigente dijo que por cien que se van en el PLD entran mil. Bueno, pues si fuera así al PLD le conviene que se vayan muchos, ¿no le parece? Felicitaciones a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, por su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes allá, donde ella mostró preocupación porque en la zona del Río Bravo, de ahí para abajo, hay muchos recursos de lo que se están aprovechando los adversarios de Estados Unidos, especialmente China. ¿Por qué ocurre que Argentina, Bolivia y Chile, que son países que hoy están gobernados por mandatarios de izquierda, tienen el 60% del litio que hay en el mundo y usted sabe que el litio es un elemento básico en la industria nuclear y aparte de eso es esencial para la producción de baterías, de celulares, de computadoras, laptops, vehículos eléctricos y China se está aprovechando de eso inteligentemente. Entonces, aparte de esos países que mencioné, está una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba y ahora Honduras que se viró hacia China dándole la espalda a Taiwán, lo cual es otro revés para Estados Unidos. Entonces, ahí está la preocupación de la jefa militar. El problema es que Estados Unidos se ha venido descuidando con su llamado patio trasero que somos nosotros. Mire, como nos quiere mover un dedo con lo de Haití, mire que aquí ni siquiera tienen un embajador, lo cual, eso es una desconsideración para este país, tomando en cuenta que hasta en Haití ellos sí tienen un embajador, pero aquí no nombran uno, apenas teníamos un encargado de negocios acompañado de su esposo, con un asistente también acompañado de su respectivo esposo. con razón varios legisladores norteamericanos influyentes han reconocido que China no ha hecho más que ocupar el espacio desatendido por Washington en las relaciones con estos paisitos de pupú, como lo llamó Trump. Right. Felicitaciones al colegio bilingüe Cathedral International School en Santo Domingo Este por el riflazo que le tiró a los padres de sus alumnos sobre un aumento desproporcional para el próximo año escolar. el próximo año escolar aquí. Y eso ha hecho que estos padres se dirigieran al ministro de educación solicitándole que por favor intervenga porque si se mantiene lo que está pidiendo la dirección de ese colegio eso significará que tendrán que sacar cientos de alumnos de allí porque no van a poder pagar lo que están pidiendo para el año 2023-2024. Miren, esto de los incrementos tarifarios anuales de los colegios privados eso siempre ha sido un problema serio porque los colegios son negocios privados y pedirle a educación que intervenga en el costo de la tarifa eso es como si se pidiera a industria y comercio que intervenga en el costo del menú de un restaurante de un restaurante a menos que ese colegio esté recibiendo alguna subvención condicionada del ministerio de educación ya eso es otra cosa pues bueno nada ya el ministro contestó diciendo que él no podía hacer más que pedirle a los dueños del Cathedral International School que revisen ese aumento no puede ser más nada así que probablemente si la asociación de padres de ese colegio no se une y amenazan con sacar a todos sus hijos de allí no tendrán más remedio que comenzar a buscar hacia dónde llevar a esos muchachos en un momento volvemos todavía no terminamos a ti que te esfuerzas cada día que buscas el sustento para los tuyos comprometido con lo que haces y lo que ofreces ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes con fuera invierte unos minutos de tu tiempo proporciona datos al encuestador para beneficio de tu sector primera encuesta nacional de micro pequeñas y medianas empresas del banco central y el ministerio de industria comercio y mi pymes hola soy laura las cuaga miss universe colombia 2020 y quiero contarte mi secreto para estar en forma forma tu cuerpo es mi secreto para estar en forma felicitaciones a don pedro antonio antonio fermín quien durante mucho tiempo estuvo ofreciendo servicios como médico en en el centro de primer nivel de villa duarte y recientemente se descubrió gracias a un trabajo de investigación que hizo nuria que el hombre se hacía pasar como médico amparado en un título falso de la UAS fechado en octubre del año 1983 bueno la investigación ha arrojado que don pedro estuvo ofreciendo consultas durante décadas allí y en otros lugares incluso llegando a alcanzar la posición de encargado del programa de tuberculosis de ese centro de villa duarte el falso médico falso porque el título no es legítimo llevaba más de 17 años en el ejercicio ahí porque fue nombrado como médico en junio del año 2005 y asignado por la entonces Secretaría de Estado de Salud Pública como médico asistente ahora bien ahora bien la ley 4201 del sistema general de salud prevé penas de 3 a 10 años a la persona que ejerza una profesión sin tener título o acreditación académica y execuator pero tomando en cuenta que durante todos esos años en que este hombre ejerció no se registra una sola queja por parte de ninguno de sus pacientes eso debería ser una atenuante para ser benignos con la condena que se le imponga o con la penalidad que se le imponga en nuestro país señores hay muchos casos de hombres que se formaron en la práctica de la medicina pero que no alcanzaron título pero sin embargo se han desempeñado como excelentes profesionales no olviden eso y finalmente por hoy felicitaciones a los que se han acostumbrado a manejar cifras monstruosas de dinero ya sea por vía del robo al erario público o fruto del negocio de las drogas porque hay que tener una cachaza bien gorda para hablar de ir a llevarle a un candidato presidencial casi cuatro mil millones de pesos en efectivo y de hacer maniqueos para robarle al estado diecisiete mil millones y hasta contratar camiones blindados para operar la distribución de tanto cuarto señores tres mil novecientos tres mil novecientos cincuenta y siete millones de pesos cambiados en la moneda más grande del país que es el billete de dos mil pesos son un millón novecientos setenta y ocho mil quinientos billetes a mi me darían temblores solo de tener ante mis ojos una suma como esa metida en caja de cartón pero no todos somos iguales y hay gente que se acostumbró a esas altas cifras a esos manejos fraudulentos refugiándose en el partidismo político y apelando a la persecución política en caso de necesidad a yo insisto en que aquí hay muchos miles de millones señores no solo de pesos también de dólares y de euros que mucha gente tiene metidos en bóvedas en paredes dobles de apartamentos que permanecen cerrados siempre y hasta bajo tierra también en algunos aljibe dinero que no pueden sacar a la luz porque se delatarían aunque muchos ya han lavado buena parte comprando apartamentos y comprando vehículos de lujo han encontrado quien les reciba los cuartos en efectivo y les resuelva la cosa y hay otro truquito por ahí que me dijeron en estos días lo voy a traer por aquí bueno pero nada felicitaciones a los agraciados antes de de despedirnos quisiéramos recordar a todo el que tiene intenciones de desarrollarse en política que todavía hay tiempo de inscribirse en el diplomado estrategia de comunicación política dictado por el veterano mercadólogo y asesor político de gran experiencia Rafael Céspedes eso es una oportunidad llamen ahí al 849 263 4472 para que se inscriban vale la pena señores muchas gracias y hasta la próxima chau